6 de diciembre, 6 videos subidos, 25 mil likes ahora mismo para no romper esta racha de videos diarios Y prepárense porque lo que verán hoy es increíble Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy gastaré mis diamantitos para maxear la skin del pase que salió en Free Fire hace días En el video de ayer ganamos, en el de antes de ayer también ganamos y el del domingo también ganamos Espero que esta skin que voy a sacarme de poderes y ganar otra partida más, sigan viendo Cracks, ya estamos aquí en mi cuenta principal y es donde tengo toda la pasta porque en la cuenta secundaria tenía menos de 500 diamantes, creo Y dije, no voy a recargar si en la otra tengo un montón, además esta cuenta es el amor de mi vida y aquí debo sacar todas las skins que salgan Así que vamos a meternos a pase bulla, reclamé mi correo y ahora tengo 52 mil diamantes Voy a meterme a pase bulla porque creo que aquí no canjee todo, mira aquí están todas las skins insanas, ok Y una vez canjeado eso nos metemos a inventario y aquí debería estar esta skin, le damos en personalizar Y aquí tenemos las dos que son pagas, esta de aquí no la voy a desbloquear porque se me hace muy fea Pero esta de aquí, sí, me encanta, es como un skin galaxy ¿Se acuerdan de esta skin de Fortnite? Pues creo yo que tiene colores similares Obviamente si fuera completa como la de Fortnite, fuera 10 mil veces mejor, pero así está muy bien Me cuesta nada más y nada menos que 1100 diamantes conseguir los tickets para canjearlos en la skin La desbloqueamos obviamente y me la equipo completa sin modificarle nada Después ya en otros videos sí, le meto unos pantaloncitos distintos, unos zapatos distintos Pero el pectoral y la cabeza creo que no se puede cambiar, está buenísimo Y obviamente hay que sacar los efectos especiales, este que es el de correr Lo sacamos, de una lo desbloqueamos y este que es el efecto de derribo o el de eliminación La cortadota que tengo en la espalda y sale como una especie de, no sé, espectro ¿Viste? Como que tiene colmillos La desbloqueamos obviamente y voy a quitarme la mochila para que se vea más la animación Y voy a ponerme puras cosas del pase así como ven Y creo que mochila no tiene, pero igual no me la equipo Me pongo esta moto que creo que es del pase, foto de perfil del pase, fondo del pase Y quiero ver como me equipo los gestos esos, o ya los tengo equipados ¿Ya? Un segundo después Ya confirmé en entrenamiento de que sí tengo todo equipado Nos metemos a clasificatoria Vamos a ver como se ve la skin en partida Hoy estamos para un pick Obviamente que sí, hace rato que no jugamos una partidita en exterra Una partidita en purgatorio Puro bermuda, está bien, está bien, está bien Hemos ganado mucho ya, mucho, mucho y seguido Así que vamos a ver qué tal nos va en esta partidita En 3, 2, 1 Ok cracks, ya estamos aquí en una partidita No hago tanto ruido porque está una persona aquí en mi casa y está dormida Entonces no quiero que se despierte A ver, tengo dos armas buenas, hasta un aviso que combina con la skin Oigan, este skin hay que admitir que está hermosa Está preciosa O sea, de verdad siento que me hace ver muy fachero Aunque ya saben, pues muy llamativa sí que es Mira, mira, hay un tipo aquí que está curando Ok, chamito Te curas Y te mato Por curarte al frente de alguien que usa Draki, chamito Cometí un error garrafal ¡Garrafal! Oigan, las skins que traigo parece que todas son del pase, loco O me da la impresión a mí Vean mi bate, vean mi scar Hay uno en el techo De los que revivieron, eh Ojito aquí Pared de hielo sospechosa Uy, loco Esa pared es buena porque no pude entrar a matar Tenemos gente aquí a la derecha Matamos a este compita aquí Y el que estaba aquí a la derecha ¿Vendrá en línea recta o no? No, debe estar en la parte de abajo, ¿no? Debe estar como por aquí al frente, por ahí Ya la vi ¿Será que se queda quieta? Uf, ahí ¡A la bestia! ¿Cómo me activó el Sonia? Yo estaba muy confiado De que nadie me iba a activar el Sonia o algo así Porque, según yo, no había más corazoncito ¡Ay, loco! Ese tipo casi, 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 casi Me arruina la partida Fue el que maté Con la Bison No me lo puedo creer Que quedaste vivo ¡Naguara! ¡Naguara! Ok Este comienzo en pick Ha sido demasiado intenso Y ustedes saben que... ¡Ay! ¿Y ese? ¡Ah! ¡Le gusta el rugeo! ¡Ah! ¡Le gusta el rugeito! ¡Le gusta el rugeito, Mapurri! ¡Ahí te va! ¡Ah! ¡Se fue para atrás! ¿No que le gustaba el rugeo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chamito? ¿Qué pasó? Ahí te va, mi Krik Para que sigas retrocediendo Es buena esa No se me quiso poner la pared Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? Este combate Va a estar intenso El problema es que va a llegar más gente Mira Cuando el chamo Dice ese tipo de frases Se suelen hacer realidad Entonces Yo no voy a huir Solamente voy a comprar Un chaleco mejor Y un casco mejor Y ahorita Vamos a guerrear Dale, mira Así Así Y me va a poner paredes Fortificadas Así que En una de las partidas Que jugamos Tenía esas paredes Porque parece que se las quité A un enemigo Cuando murió Mira Y ahora yo Medio me muevo Por este lado Parece que ya me vio No le contó El tiro Ok Yo voy a rushar Porque el tipo No se ha curado ¿No? Wow ¿El tipo tiene Tatsuya o qué tiene? Se está curando Aquí en mi cara Se está curando Ok Este tipo Ya me dio Demasiado Problema No me lo puedo creer Loco Ya muérete Por favor Me estoy quedando Sin paredes Me estoy quedando Sin nada Ay Dios mío Ay Dios mío Miren esa jugada El tipo Casi me mata Yo vi que me iba a levantar La mira Pero no pensaba Que me la iba a levantar También Porque tenía el Dracke Y el tipo se estaba curando Tipo Aquí Y yo bajé Y pues Me levantó la mira ¿Verdad? Pero no pensé Que me iba a dejar Tan tocado Loco Pero mira Loco Me encerré Como pude Y lo más increíble Es que lo maté Con un precisazo Con la vison Apuntando Hacia donde el tipo Estaba Porque estaba fichado ¿No? Estaba fichado Porque se estaba curando Con Dracke Loco ahí A ver Este drop Está sospechoso Drop sospechoso Pero No marca punto Bueno Pues si no marca punto Nos ponemos a agarrarlo Ay Dios Yo quiero irme de pick Pero pick Quiere que me quede Pick Quiere que yo me quede aquí Porque están viendo esto No es normal Balas de escopeta Tengo yo Hace como media hora En mi loot A ver Aquí va a aparecer uno Así que Voy a moverme así rapidísimo Hay dos Hay Hay dos ¿Tin? ¿Están haciendo tin? ¿Están haciendo tin? No me lo puedo creer Que están haciendo tin Pero bueno Vésense Están solos En una habitación En las casitas de abajo Ya Vénganse un besito Un piquito ¿Qué arma hay aquí? Ay Dios Ay Dios Mira el cuatro Ok aguanta 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 chamito Hice un montón de paredes Tengo un portal Yo aquí ¿Eh? ¿Portal? Yo me voy para zona Yo soy un tipo de zonas Ustedes saben que yo soy un chamo de zonas Aquí debo bajar Encima estoy marcado por los radares Yo es que prefiero no enfrentarme Ustedes saben que el chamito prefiere siempre estar en posición Ya tengo seis kills Ya entre comillas Limpié pick Porque al final respawnearon Porque al final me quedé como diez minutos ahí Yo voy a bajar Lo importante es ganar muchachones Y quedan diez Tengo seis Me puedo hacer más de diez Solamente hay que tener la posición Siempre El chamito siempre tiene la táctica Siempre, siempre, siempre Además de que aquí aparece gente Mira por todos lados Ahora aparece gente por aquí arriba Voy a intentar matarlo Pero sé que tengo gente en mi espalda ¿Será que no me escucha? Acá frente de mí está Ya me vio Ok, tiene trogón Con la trogón hay que alejarnos muchachos La trogón ya saben cómo es La trogón es un arma muy complicada De contrarrestar en distancias muy cortas Entonces yo me guardo aquí El tipo está ahí abajo loco Voy a intentar matarlo A ver si puedo No pude Pero le quité treinta y nueve Cuidado, eh Perfecto, loco ¿Vieron? Es que Mejor evitar los problemas ¿Y este loco? Cuidado aquí, eh Hay dos locos aquí Ok, tengo que seguir avanzando Le activaron el Sony a uno Estoy en campo abierto Y no me gusta eso Porque Recuerdo que hay gente también a mi izquierda Alguien usó lanzadera Es buena esa lanzadera, eh Podría yo usarla Pero Aquí tengo una Aguanten Me pongo la MP Aquí estamos ligeramente en zona Encima si la abro Puedo campear adentro Habrá gente aquí escondida, loco Solo para revisar Solo para comprobar ¿Buenas? ¿No? Perfecto Uy, uy, uy Quedan tres, loco Quedan tres jugadores Podría agarrar No me lo creo que por revisar Una vainita ahí atrás Me perdí esta Easy kill, loco Ok, ¿esto se va a agarrar fácil o no? Esta parecita por aquí Mira, ahí lo veo No me lo creo que no le contó, loco Ah, sí Nah, guare precisazo Tenemos uno aquí también Él no sabe que yo lo vi, loco Pero sí lo vi, chamito Sí te vi ¿Te vas a asomar o no? Agarramos la cripta Sí se asomó Pero justo cuando no lo vi, loco Quedan tres jugadores Quedan tres jugadores Para el chamito Dale Me cheto por aquí yo A ver cómo avanzo ahora, eh Así Al frente de mí Y atrás Y en el desnivel Uy, situación complicada, loco Esa jugada de mi compadre Fue buena Porque tenía trogón Creo que nunca nadie Se había atrevido a tanto What the fuck Que acaba de hacer el tipo en mi cara, loco Aguanta Se puso en la piedra Se está curando Se va a tener que mover, ¿no? No me lo creo Se cura de nuevo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, loco Wow Wow Seguimos invictos, gente Seguimos invictos Buya 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 Like Y suscríbete, loco Videos diarios Partidas a la primera Qué bendita bendición Y es real, eh Esto es real, eh Dos bullas Y me saqué un buya En la otra cuenta de Gran Maestro Que lo perdí Llevo tres Llevo tres Wow Gente Hay que ser inteligentes Hay que ser inteligentes Para ganar Siempre en Free Fire Adiós